Diviértete, sé que goza si me gusta Castíllame, sé que me ha portado mal Diviértete, sé que goza si me gusta Castíllame, me ha portado mal Diviértete, goza si me gusta Castíllame, me ha portado mal Diviértete, goza si me gusta ¡Gracias! ¡Gracias! Y recuerda que para escucharte indiferida en podcast debes escribir, dialogando con Latinoamérica Spreaker, este aparirá no tutere nuestro puntate o quedere la amicizia a la página Facebook Dialogando con Latinoamérica. Ahora ya lo sai, Dialogando con Latinoamérica Spreaker o la amicizia a la página Facebook. ¡Gracias! Dialogando con Latinoamérica Más reza con noi, perché ora comincia La seconda parte del nostro programa en lingua española ¡Dai! ¡Gracias por ver! 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 la Argentina, los clásicos venerados y el tema de los gatos, el rey lloró. Y ahora sí, no perdamos tiempo, nos vamos a Ezeiza. ¿Te tomaste el Fernando con coca, Lorenzo? Ok, entonces al aeropuerto de Ezeiza, tomar el avión, dale, vamos. Y ahora sí, no perdamos tiempo, nos vamos a Ezeiza, tomar el avión, dale, vamos. Sí, Miguelito, aquí en la capital, llegamos a la capital de Chile, a Santiago.